En esta oportunidad nos acompaña aquí la señora Diana Gisela Gaona Medina. La señora Gisela Gaona Medina, actualmente jefe política del cantón Arenilla, representante del Ejecutivo, tanto de la Gobernación y del Gobierno Nacional. Walter. Muchas gracias, Don Dani. Le damos la bienvenida a la señora Diana Gisela Gaona Medina, jefa política de nuestro cantón. Doña Diana, un saludo para nuestra audiencia. Muy buenas tardes, ingeniero Walter Sánchez, licenciado Danilo Aiza, conductor del programa de entrevistas, hablando con, muy buenas tardes, ciudadanía arenillense. Ok, vamos a refrescarnos la memoria a la audiencia. ¿Desde cuándo en funciones la posición y todo ese tipo de pormenores que se dieron antes de que se haga cargo? Así es. Bueno, a mí se me fue posesionada por el señor Gobernador en la sala de sesiones de la Gobernación de la Provincia del Oro, ubicada en la ciudad de Machala, el día jueves 1 de julio del presente año. Al igual que otras autoridades de otros cantones y parroquias, se me fue posesionada en calidad de jefa política del cantón Arenillas. ¿Igualmente en esa oportunidad se posicionaron también tenientes políticos del cantón Arenillas? Del cantón Arenillas no, de otros cantones sí. ¿Eso se va a dar a futuro entonces? Sí, así es. Más adelante se está dando paulatinamente. De momento está un poco en espera la posesión de otras autoridades, ya que en este momento apremia y tanto el Gobernador como nuestros principales jefes nos han indicado que tenemos que dar prioridad a lo que es salud y seguridad por cuanto al estado de excepción. Muchísimas gracias. Sí. Entrando ya a los temas de fondo, señora jefa política, usted es la representante del Gobernador y del Presidente de la República de nuestro cantón. Nosotros estamos trabajando ahorita en una etapa de pandemia y la provincia del Oro está en estado de excepción. ¿Cuáles son las directrices que ha tomado el Ejecutivo para que usted las haga poner en práctica dentro de nuestro cantón? Bueno, entre las directrices que se nos ha dado ha sido tanto a mi persona como a la Comisaría Nacional de Policía en la que debemos articular acciones sobre todo lo que es salud y seguridad con los demás representantes de estas instituciones para así dar cumplimiento al decreto ejecutivo 116. Entonces esto implica lo que es controlar el toque de queda, el toque de queda, el toque de queda, el toque de queda en los establecimientos y muchas, todo esto pues lo que implica no solamente dentro de arenillas, sino también en las parroquias. controlar que se cumpla el toque de queda de lunes a jueves desde las 8 de la noche a 6 de la mañana y viernes, sábado y domingo hasta las de 6 de la tarde a 6 de la mañana el aforo en los transportes públicos, en los locales y todo esto siempre manteniéndonos informados y nosotros a su vez informarnos, informar a la ciudadanía arenillense para que dé cumplimiento al estado de excepción siempre estamos articulando acciones con las demás autoridades Ahora en el estado de excepción que estamos ahora sus actividades también son vinculantes con otras instituciones por ejemplo la fuerza pública, la policía, etc. Así, sí, pues en mi caso que soy representante del Ejecutivo Nacional y Provincial en lo que es el Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional del Gobierno del Encuentro, presidido por el señor Guillermo Lazo Mendoza y desde nuestro gobernador y el ingeniero Francisco Vera pues se nos ha pedido que extrememos esfuerzos, doblemos horarios de trabajo, siempre articulando con lo que es Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todas las instituciones como Ministerio de Salud Pública también y demás instituciones para dar así sobre todo lo que es activar el plan de vacunación en la frontera estamos en una posición en tanto los cantones como de Guaquillas y Santa Rosa hay casos de la variante Delta entonces tenemos que tener mucho cuidado y se nos ha pedido que doblemos esfuerzos, que doblemos horarios de trabajo y lo estamos haciendo así de lunes a domingo articulando acciones con lo que es Policía Nacional y Fuerzas Armadas siempre coordinando todas esas acciones Sí, me parece acertado pero más profundamente el asunto cómo está recibiendo la colaboración de parte de las autoridades de la municipal, del jefe de la policía porque le digo, la semana pasada se dieron las vacunaciones y parece que no se está coordinando adecuadamente y la gente que va a vacunarse se amontona entonces falta un poquito de, no digamos coordinación porque ya vamos para más de seis meses en vacuna o falta colaboración Yo pienso personalmente que pienso también que un poquito más de colaboración en el sentido, por ejemplo, la ciudadanía muchas veces presenta el malestar que está desde la madrugada pero los comienzan a atender a partir de las ocho, nueve de la mañana entonces siempre nos indica del Ministerio de Salud Pública que por favor eviten las aglomeraciones que asistan a partir de las ocho de la mañana que vayan hidratados, que vayan desayunados porque también van personas, por ejemplo, hipertensas o que tienen que tomar medicina y ese mismo hecho de que están aglomerados o que llevan muchas horas esperando pues hace pues que se altera un poco la salud entonces también siempre, como usted dice se va puliendo estos temas se va mejorando, se va escuchando todas estas sugerencias de hecho en estos últimos días se han abierto otros puntos de vacunación como lo ocurrió el fin de semana en la parroquia Chacras en donde asistieron parte de Chacras y Cargabón trabajando conjuntamente con la Junta Parroquial de estas dos parroquias y se tuvo una asistencia bastante favorable eso hizo que se descongestione aquí en Arenillas pero también pues aprovecho un poco el espacio para pedir a la ciudadanía arenillense que se acerque a los puntos de vacunación que asista y que también otro punto que decía es hay mucha desinformación hay personas que tienen cierto temor y entonces a veces no ocurren a vacunarse o créanme lo que nos ha tocado situaciones que tenemos conocimiento que existen hasta grupos de WhatsApp donde personas influyen o incentivan a que no se vacunen entonces nos hemos acercado a estas personas que el propósito de la vacuna es lograr que las personas no se es verdad se pueden contagiar pero no tanto como antes que existían muchas muertes o que las personas sufrían más por el motivo de la pandemia entonces ya poco a poco se ha ido descongestionando un poquito los centros de vacunación porque se han abierto otros puntos de vacunación en las parroquias y este fin de semana también se está con lo que es el Ministerio de Salud Pública nosotros damos apoyo a ellos para que se salga a los sitios lo que es puntos de vacunación móviles verá, le interrumpo ahí o aclaremos las cosas en los recorridos que hemos hecho y especialmente yo que ando en diferentes partes o sea, el punto neurálgico no es que la gente no quiera vacunarse sino que pensar que tiene que madrugar desde las 4 de la mañana y a las 8 y media recibir una información que de pronto no los van a vacunar que no hay la vacuna adecuada genera un malestar ciudadano no sé hasta cierto punto usted o ustedes que son parte del gobierno movilizar un poquito a la gente del Ministerio de Salud que lleguen más que sea una persona que se ponga en la puerta a las 7 de la mañana y diga bueno señores hoy día se va a vacunar a los de la tercera edad 16 años la vacuna AstraZeneca la Pfizer entonces para que la gente no esté hasta las 8 y media ahí se generan los malestares así por la falta de información porque es verdad hay un poco porque yo creo que disculpe que le interrumpa no creo que es difícil hacer que un funcionario llegue pronto y de pronto el que va a dar la información se retire pronto o sea, ¿para qué? para que no genere el malestar y es el malestar de la ciudadanía que a veces hace reacio chuta, me voy a madrugar no me va entonces esas cosas ¿cómo se podría corregir eso? con pienso yo con más información si el problema es la desinformación informar más a través de los medios de comunicación para evitar todos estos inconvenientes también se da también porque hay personas que quieren escoger la vacuna entonces ellos dicen yo un poco me levanto más pronto porque quiero de tal de tal laboratorio y el Ministerio de Salud Pública lo que hace es otorgar sea de las tres vacunas que se están aplicando Pfizer, Sinovac y AstraZeneca y hay personas vuelta que quieren específicamente una entonces un poquito más de trabajar en los medios de comunicación para saber en qué día se está vacunando a qué grupo y así también evitar las aglomeraciones también pienso que yo que habríamos tendríamos que trabajar más en los medios de comunicación para informar y así evitar las aglomeraciones perifonear también perifonear correcto claro que sí por ejemplo en concreto ¿cuántos puntos hay aquí en la cabecera cantonal? primera pregunta y segundo el tema de la calidad de la vacuna es un manejo de información que se lo trabaja a través de las redes sociales ¿no? y en cuanto a eso hay que tomar las reservas del caso y la gente también si es consciente de que no se hace eco mucho de las redes sociales en ese aspecto ¿no? porque para nosotros la vacuna cualquiera que esta sea tienen el mismo propósito y además no es que no es que no se va a contagiar sino que va a elevar las fuerzas ¿cómo se dice? las defensas para estar protegidos o sea es una vacuna para prevenir entonces le decía ¿cuántos puntos hay aquí en la cabecera cantonal y si hay cómo ampliar la información muy bien lo que usted dice? quizás con altoparlantes en donde están haciendo columna dar y repetir cada momento que ese día se va a vacunar a la persona de tal edad a tal edad y tal vacuna en nuestro cantón arenillas existen dos puntos de vacunación colegio técnico arenillas y colegio doctor Camilo Gallego Dominguez sí así es entonces también este de lo que me estábamos dialogando con otras compañeras de gestión de riesgo y otras instituciones que sería muy importante unir o articular lo que es fuerza ¿para qué? para por ejemplo la difusión a través del perifoneo hay muchos sectores en donde tampoco existen lo que es redes sociales porque a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales así es entonces o no tienen buena cobertura para sus teléfonos entonces es ahí donde podemos llegar a través del perifoneo podemos llegar así por ejemplo a los lugares de difícil acceso entonces ya eso está ya más o menos ya está en el imaginario de ustedes como autoridad y tiene usted información quizás de que está aquí ya alguna presencia de la nueva cepa delta verá en lo que es en la reunión del cohe cantonal último que hubo este lo que es un representante del ministerio de salud pública o en el distrito de salud arenillas guaquilla las lajas se nos dio a conocer que de momento aquí en arenillas no existe personas con la variante delta mas si hay en los otros cantones y de hecho en machala pero lo que es aquí en arenillas no si lo que es el estado de excepción finaliza el 28 de julio en ese día pues también se va a reunir el cohe cantonal primero el cohe nacional cohe provincial luego cohe cantonal en donde el ministerio de salud pública da un informe de cómo está la curva de contagio depende de eso pues o se prolonga el estado de excepción o se suspende ahora en la línea de contacto de contagio en este momento usted tiene tal vez información relevante sobre eso que podemos decir mil contagiados ahora mismo exactamente la cantidad no quien cuenta con eso tal vez no bueno cuál maneja esa información muchas veces gestión de riesgo ajá gestión de riesgo sí que es secretaria del cohe cantonal sí pero a sus oídos no ha llegado alguna preocupación sobre ese particular no no ha llegado entonces sí parece que podemos Walter hacer la conjetura de que la curva está no tan aplanada pero sí ha bajado ostensiblemente sí yo creo que lo que pasa es que como dice la señora jefa política no hay una información clara definitivamente nosotros lastimosamente no nos quisieron aceptar la invitación de parte del ministerio de salud que podría ser las personas indicadas para darnos los índices de contagio que hay en el cantón don Dani y usted señora jefa política tiene que haber dado cuenta que aquí murió mucha gente por el COVID pero nunca se tomaron los correctivos adecuados para poder hacer los cercos epidemiológicos no es cierto entonces de pronto mañana se muere alguien y no pasa nada otra pregunta que de pronto lo estoy yo ignorando ¿qué autoridades están conformando el COE cantonal? porque hace un tiempo hicimos una aclaratoria de que el COE cantonal no estaba funcionando bien y por ahí hubieron amigos que se resintieron por mi comentario pues COE cantonal lo conforma el alcalde del cantón Arenillas y también lo que son representantes de las fuerzas armadas de la policía nacional cuerpos bomberos gestión de riesgo también mi persona y demás otros representantes ministerio de educación gestión de riesgos de sonar bueno discúlpeme si me olvido algo lo que pasa que recién asistí a una primera reunión y pues ahí recién estaba dándome a conocer es la primera reunión que asistí entonces de lo que sé pero seguro que pertenecen otras autoridades con esto para darle paso porque mi preocupación es hay ciertos lugares aquí en Arenillas donde la gente se amontona y seguimos amontonándonos y no hay autoridad que pueda ponerle freno al asunto yo soy muy claro en hablar las cosas no tenemos por qué tapar las cosas porque es el bien de la ciudad detrás del del municipio detrás de las canchas de boli en la ciudad del 25 de diciembre en el mercado el mercado las afueras del mercado también es un congestionamiento grande entonces ¿cómo podemos lograr eso? o sea si queremos salir de este problema ¿cómo lo vamos a lograr? si no ponemos un poquito de fuerza y las autoridades bien, gracias ya, verá en estos días en que en que llevo posesionada y que al siguiente día se posesiona la compañera comisaria nacional de policía Priscila Priscila Castro pues conversamos y este es un problema es una gran verdad lo que usted dice nos reunimos con todos los representantes que brindan orden, seguridad y control en arenillas que son quienes más siempre nos van a apoyar en el cumplimiento de lo que es el estado de excepción y en base a todos estos operativos que se han hecho a diario fines de semana y que se van a seguir haciendo pues hay gran hay una una parte muy importante de la ciudadanía que no colabora hay un porcentaje siempre digo nosotros como autoridades hacemos un 50% y el otro 50% lo hace la ciudadanía nosotros salimos y hay lugares en donde si nosotros salimos al toque de que a las 8 de la noche y nos cogen las 11 de la noche las 12 de la noche está controlada la gente pero en un momento que por X motivo nos vamos a descansar otra vez siguen y más los problemas es en las canchas deportivas o en las afueras y son personas que tienen conocimiento son reincidentes y vuelven y así pasamos todos los días entonces también hace falta la conciencia de la ciudadanía que colabore y apoye porque de esto salimos todos juntos esto nos afecta a todos y queremos una reactivación económica responsable y comprometida eso eso incluye a todos nosotros todos somos parte de esta sociedad y tenemos que apoyar nosotros seguiremos trabajando aunque nos critiquen las las críticas siempre nos van a a a como decir a dar más más chance más ganas para seguir trabajando críticas siempre habrá pero nosotros siempre no solamente vamos a estar dentro de arenillas ni solamente va a ser seguridad también hay otros temas muy importantes como lo que es la educación mi es mi duvi lo que la aduana problemas como del contrabando siempre va a haber entonces ahorita estamos concentrados en lo que es salud y seguridad pero en cuanto pase un poquito esto no creo que pase una semanita y comenzamos a articular otras acciones pero si pedimos a la ciudadanía que también colabore que nosotros hacemos una parte importante del trabajo pero la ciudadanía también hace otra parte importante bueno y fíjese usted que este espacio precisamente es para que usted se pronuncie como autoridad y creo que ese mensaje va a llegar está llegando ahora mismo a las personas en el sentido de que también es cierto esta institución como como canal informativo usted como autoridad y la gente como nuestros nuestra audiencia estamos recibiendo el mensaje de usted en el sentido de que es necesario que nos vinculemos todos a una responsabilidad masiva si hay que masificarnos masifiquemos Walter la información para beneficio de todos porque bien lo que dice Walter en los lugares donde se hace la práctica del deporte que no es que se está cuestionando eso sino la forma del aglomeramiento que hay de las personas y que eso puede propender a un contagio imagínese en unas 30 personas dos contagiados va a haber problemas de muy graves en ese sentido ahora bien en 20 días de política en 20 días nosotros por la información que tenemos usted ha realizado algunos operativos especialmente a partir de que se puso en vigencia el estado de sesión la hemos visto en algunos puntos y le aplaudimos ese ese trabajo para después hablar concretamente de lo que es seguridad que es otra de las exigencias de la población y esto si es bastante grave porque a veces tenemos que lamentar hasta muerte de nuestro congénero así es don Agni doña señora jefa política para hablar de seguridad que son los dos los dos ejes principales de este estado de sección lo haríamos después de un pequeño corte comercial para seguir ahondando más en temas de seguridad y también de derechos humanos considerando la cantidad de extranjeros que se están radicando aquí en nuestro cantón ya regresamos inicio de espacio publicitario arena tv cable comunica nuestros abonados de señal por cable que atendemos en bolsinas de recaudación y servicio técnico desde las 8 y 30 hasta las 13 horas y desde las 14 horas hasta las 17 horas 30 en la cual puedes ponerte al día en tus parques ante la emergencia que estamos pasando ven con todas las medidas de seguridad atentamente la gente hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes desde las 15 horas 30 por arena tv chino restaurante venga y viva una deliciosa experiencia con el mejor sazón de arenillas disfrute de nuestro acogedor rincón gastronómico mientras deleita su paladar con nuestra variedad de platos como caldo de bolas guatita caldo de pollo corvina frita ceviches especiales jugosas carnes y frescos mariscos sus pedidos al 0984 777 125 deguste su paladar visítenos ahora mismo en la avenida raúl frías aguirre donde será atendido con toda la amabilidad por su gerenta yaqueline jiménez chino restaurante almuerzos y más porque nuestro deber es mantenerlos bien informados porque las voces las autoridades no se escuchan que nos ayudarán también con las calles arena tv canal 2 retoma sus espacios informativos con dos emisiones no se pierda de lunes a viernes el noti informativo de las mañanas desde las 7 horas 30 y arena noticias emisión estelar 19 horas 30 arena tv siempre en la noticia para más de el primer internet de ultra alta velocidad el servicio es importante por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50 50 renuevese con más internet internet y tv cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas le ofrecemos internet con el nuevo sistema jipón 4g de ultra alta velocidad mediante fibra óptica contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo disfrute de nuestros planes estudiantiles familiares empresariales contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada óptima y de calidad llámenos o escríbanos al 0 964 074 065 correo electrónico info arroba más tv punto site nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio san vicente junto al subcentro de salud si usted es abonado de arena tv la instalación de internet es totalmente gratis aproveche nuestra promoción más de más de el mejor servicio de internet y tv cable en arenillas mientras estás alegremente disfrutando la señal de arena tv cable y de repente que no te pase esto evita el corte de tv cable y sigue disfrutando de la señal que te brinda arena tv arena tv más que simple televisión fin de espacio publicitario bien amigos televidentes continuamos con el programa hablando con nueva temporada nos encontramos con la señora jefa política del cantón arenillas la señora diana gaona medina retomando el tema señora jefa política hablamos de la seguridad planes de seguridad enfocado a este mismo problema de de la pandemia y del estado de sección como se están articulando esto tomando en cuenta que aquí tenemos un un cuartel militar que en alguna forma nos pueden ayudar a controlar los disturbios la gente que se amontona las aglomeraciones que apoyo que gestiones se está realizando así es en días anteriores tuvimos una reunión con la compañera comisaria nacional de policía Priscila Castro Castillo y demás representantes que brindan orden seguridad y control en nuestro cantón arenillas en donde además de ponernos a las órdenes dar a conocer pues nuestras nuestras competencias y conocer de ellos las instituciones pues a las que representan dimos a conocer que necesitamos más el apoyo de estos hay parroquias como por ejemplo la cuca o la tenencia lo que es la cuca y carcabón no existe teniente político en esas parroquias pero que necesitamos por el mismo hecho de estar alejadas y de ser tan extensas necesitamos más apoyo de ellos porque al estar en la frontera existen muchas vías en donde hay mucho contrabando en donde los delincuentes se esconden ellos se han puesto a las órdenes y es así que si hemos llegado por ejemplo con fuerzas armadas y policía nacional a la cuca a las colembas a estos sitios y más adelante seguiremos llegando a otros lugares juntos exactos donde tenemos denuncias o conocimiento de esto pero son 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 controles esporádicos que es tan difícil hacer controles permanentes otra pregunta no hay jefe político no hay teniente político en la parroquia de chacras no chacras sí carcabón no hay jefe político no lo nombran no no teniente político en la parroquia carcabón de momento no hay porque ha existido pero han dejado perder la partida y en lo que es la parroquia la cuca al ser nueva bueno parroquia nueva no ha sido creada entonces nosotros hemos mantenido un diálogo con el señor intendente para para darle a conocer que estas parroquias necesitan un representante en donde nos ayude a articular en lo que son estas acciones con las fuerzas armadas y policía nacional son parroquias por ejemplo en la parroquia chacras existe el teniente político el licenciado Andrés Bayron Andrade va a dar eso en donde él pues trabaja en su parroquia pero llega también a parte de carcabón pero es muy extenso entonces necesita alguien también que le apoye se está gestionando eso para que existan esas autoridades también en estas parroquias Ok ahora volviendo al tema de la seguridad yo ya le había más o menos preguntado ¿cuántos operativos han participado en cuestiones de seguridad en lo que tiene que ver aquí a la cabecera cantonal o quizás también a alguna cabecera parroquia que le tocó actuar y complementariamente a eso ¿cómo califica usted esos operativos se lograron los objetivos ese tipo de información? Este me tomo las palabras del ingeniero Walter Sánchez nos deberían ser permanentes deberían ser permanentes nosotros en principio comenzamos los fines de semana bueno solo un fin de semana pero ya con el estado de excepción y el señor gobernador nos ha pedido que articulemos más acciones que doblemos esfuerzos los estamos haciendo todos los días ¿qué grado de efectividad ha tenido? una muy importante pero hay que seguir más sobre todo en las afueras donde existen muchos bares clandestinos donde existe lo que es lugares donde están no cuentan con todas las medidas de bioseguridad y de una manera irresponsable existen muchas aglomeraciones personas que no se cuidan personas donde venden venden estupefacientes entonces a todos esos lugares se ha llegado y se va a seguir trabajando ya permanentemente no solamente ¿o sea, los bares clandestinos por ejemplo ¿dónde funcionan? ¿en tiendas? aparentemente en casas en casas en hogares en casas entonces nosotros hemos llegado a través de denuncias de la ciudadanía de la ciudadanía hablamos en barrios periféricos sí lo que es las brisas esta lotización nueva que se llama luz de américa ¿algún caso especial en el centro de la cabecera de la cabecera de la cabecera no? aquí más aquí lo que es arenillas por ejemplo a veces si se nos ha dado problemitas en las canchas deportivas que no se está en contra de que realicen deporte o de que realicen alguna actividad comercial no lo que tienen que controlar es el aforo el no vender bebidas alcohólicas en que las personas que están ahí no estén muy aglomeradas y que estén con su mascarilla ahora dentro de los patrullajes que hace la policía nacional hasta donde usted tiene conocimiento que tienen en disponibilidad los recursos para hacerlo como por decir el propio patrullero que comúnmente le llamamos claro este también con la comisaria nacional de policía nos hemos dado cuenta que falta más personal de policía está existen motorizados pero existen unos patrulleros que no tienen tienen difícil acceso por ejemplo donde está este del río hay una parte de la calle 24 de mayo no puede llegar a lo mejor el patrullero pero las motos sí pero hay casos en que sí tiene que ingresar el patrullero y el vehículo no está en condiciones no es apto para ese tipo de camino las motos sí pueden pero pero falta más patrulleros acondicionados para eso falta más personal policial también claro las dobles cabinas 4x4 yo creo que yo creo que hay que utilizar una frase con mucha imaginación y poco presupuesto se pueden lograr las cosas al recurso humano hay que saberlo utilizar con el respeto de las autoridades con el respeto de la policía y la ciudadanía tiene conocimiento se los ve a las 9 de la mañana desayunando en una esquina aquí en Machala señora jefa política en una esquina aquí en Arenilla se los ve desayunando a toditos esa hora hora y media que necesitan de pronto para desayunar dejan con inseguridad a la ciudad ellos son funcionarios del gobierno ellos tienen que cumplir un rol con el respeto usted los ve en las motos chateando paseando en un patrullero que hay aquí marca KIA los ve usted con el celular en la mano o sea no debe ser en horario compartido sino en horario diferenciado grupo 1 a las 7 grupo 1 7 y media y disperso a ver usted encuentra un policía en el mercado en la mañana usted encuentra un policía por la calle Raúl Frías no nos encuentra siendo de pronto en una esquina comiendo en otra esquina conversando mi idea como un comunicador social focalizarnos en los policías a ver dos aquí tú tate por allá y cerramos la ciudad más puntos más puntos más puntos de control y no mandar cuatro yo creo que uno que se pare a la entrada del puente no es cierto una moto otra que se pare por el mercado no sé en lugares estratégicos así así es en lugares estratégicos lo asaltaron al comercial de Ordóñez hace unos 15 días atrás de día de día ni un policía para que pueda actuar entonces esas cosas señoras de la política ¿cómo las podemos mejorar? considerando que usted en su función está la seguridad ciudadana también ese es su claro su rol su función dentro del cantón así es generar unos informes de seguridad para la ciudadanía así es el controlar el accionar administrativo de las organizaciones públicas que están en el cantón Arenillas este tenemos pendiente una reunión con todos los directivos barrieles que son los que más conocen la situación de sus sectores de ahí es donde salen los problemas y las soluciones como dice usted es focalizar es poner puntos estratégicos para que no para que la policía llegue a todos esos lugares no solamente concentrarse en ciertas partes sino que dar a conocer todas estas todas estas estas cosas que se están haciendo mal hay que hacer correctivos nosotros siempre estamos en contacto la policía o fuerzas armadas están predispuestas pero también queremos que esa predisposición sea de actos y no solamente de palabras entonces estaremos ahí pues con la comisaria nacional de policía pues para trabajar conjuntamente ahora con la inclusión de los dirigentes barriales de los barrios y ciudadanos se ha dialogado ya entonces con ello para tratar de buscar un camino de aseguramiento de la comunidad sobre todo de los que ellos representan no de momento no se ha dialogado con ellos teníamos previsto eso es lo que ustedes tienen sí pendiente de realizar porque teníamos previsto una reunión con lo que es policía nacional la comisaria nacional de policía y mi persona y los dirigentes barriales pero con esto no queríamos tanto una reunión vía Zoom sino más personal presencial sí presencial no esto sino para conocerlos que por vía Zoom muchas veces hasta tienen las cámaras apagadas y no nos vemos en qué medida por ejemplo la jefe política puede hacer una gestión personalizada qué quiero decir con eso este jefe política que Daniel Loaiza es el presidente de la ciudad de la Y es imposible no puedo comunicarme lo llamo me voy yo personalmente y lo entrevisto a él y le pongo en el antecedente cuál es la iniciativa que tenemos es posible que desde la gestión suya se pueda hacer también en ese tipo de estrategia personalizada así es estrategias personalizadas con dirigentes barriales y a través de nosotros y con lo que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional eso es lo que eso es lo que se pretende direccionar estas acciones porque la verdad que no se puede solamente trabajar solamente hacer un trabajo de oficina sino también de territorio trabajar con ellos que saben muy bien sobre la problemática de cada sector a lo mejor la problemática del barrio central no es lo mismo que el de las Brisas ni de la Franklin Jiménez es diferentes problemáticas y es con ellos con quien tenemos que reunirnos pero se nos presentó esta situación de que no podemos un poco estar reunidos por la aglomeración porque nosotros eso conversamos que reunión un poco vía sum no queríamos no queríamos presencialmente conocernos y conocer las problemáticas de ellos fíjese fíjese Walter y usted que la información que nosotros hemos seguido es que por ejemplo las actuales autoridades jefe político y comisario nacional de policía dejaron los escritores y se incorporaron a territorio a trabajar allí en el punto donde se lo requiere correcto eso está muy bien son nuevos 20 días más o menos la jefe política dice dicho popular escoba nueva barre bien eso a veces es con qué objetivo con el objetivo de superar las experiencias de la autoridad pasada primero o también con el objetivo de mostrarse a la colectividad que la autoridad está trabajando igual es aplaudido por la gente cuando los ve a los funcionarios así entonces pero eso también le demanda a usted la información que tiene que elevar al ejecutivo al que usted está representando le pregunto desde que se está en funciones ha elevado informes sobre sus actividades y con las instituciones que ha complementado trabajos por ejemplo de aseguramiento tanto con la cuestión salud como cuestión seguridad ciudadana bueno nuestros informes los realizamos a diario a través de de unas páginas que tenemos que tenemos un nexo directamente con señor gobernador y señor intendente luego tenemos que presentar informes mensuales pero también lo que es tenemos mucha información mucho trabajo también pendiente que realizar en este mes llevamos 20 días tenemos que seguir articulando acciones por ejemplo que hay que trabajar si nos puede adelantar por ejemplo nosotros lo que hay un gran malestar por ejemplo con estos cortes de energía eléctrica tenemos que lo que es acercarme a la empresa eléctrica y conocer por qué este problema se da qué se debe y no solamente el conocer sino dar solución al problema porque existen muchos comerciantes o muchas amas de casa que pierden sus electrodomésticos por estos cortes de energía eléctrica casos como también lo que es el turismo si necesitamos una reactivación económica comprometida y segura pues habrá que hacerlo en lo que es Puerto Pitaya es un gran punto de turismo visita el fin de semana entonces toda esta información tenemos que dar para reactivar la economía el turismo lo que es salud entonces nos está diciendo y está compartiendo con nuestra audiencia que la información fluye diariamente en cuanto a las actividades que ustedes realizan y llega a oídos del gobernador en primera instancia y naturalmente al ejecutivo nacional entonces esa información que fluye ¿tiene respuesta? verá esa tiene eso de momento nos reciben la información la procesa sí la procesa yo le pongo un ejemplo el fin de semana este pasado no el anterior hubo el caso pues de que los agricultores sobre todo el sector la cuca este tenían pues planificado realizar un paro con justa razón pues se sienten abandonados por las autoridades paro arrocero sí así es comuniqué esto al señor gobernador pero debería ser paro de productores de arrocero está bien así somos sí bueno di a conocer esto cuál es la solución que se dio pues el formar una mesa técnica con lo que es gobernador intendente van a Ecuador porque están caídos a nivel provincial esa mesa técnica o en los lugares por ejemplo productivos como Arendelle sí 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 en la cuca en la cuca sí entonces quedó pendiente esa reunión porque pero no se la ha realizado de momento no se la ha realizado ¿por qué? porque se planteó la mesa técnica con todas estas autoridades también con lo que es aduana policía nacional fuerzas armadas intendente sí van a Ecuador y por lo que no se está respetando el precio de la gramínea por el contrabando y tantas cosas así que se acordó realizar una comisión con ellos mismos para que dialoguen con las autoridades y con ellos llegar al compromiso a dar la solución a esto de ahí ellos se quedó pendiente esta reunión la la solución o la les quedó expuesta quedó hecha el compromiso de realizar esta mesa de trabajo me parece me parece que el funcionario llegue a la ciudad esa labor dice que está haciendo y que quiere hacer con los barrios es buena es mejor que se mueva uno a que se muevan veinte no es lo mismo que vayan los moradores del barrio de San Vicente a hablar con la jefa política ir la jefa política a las calles y ver cuáles son las problemáticas sociales tomando en cuenta pues que estamos recién pues comenzando un nuevo gobierno llevamos poco tiempo pero que se vayan haciendo las cosas en bien de la sociedad tiene una filosofía ¿verdad? que es el gobierno del encuentro así que no voy allá muy bien lo que dice igual vamos a un corte comercial para entrar a la tercera parte y y ahí tomaremos un tema pendiente del contrabando también contrabando con los asuntos de la migración que pasa por nuestro sector ya regresamos inicio de espacio publicitario arena tv cable comunica a nuestros abonados de señal por cable que atendemos en una vecina de recaudación y servicio técnico desde las 8 y 30 hasta las 13 horas y desde las 14 horas hasta las 17 horas 30 en la cual puedes ponerte al día en tu parque ante la emergencia que estamos pasando ven con todas las medidas de seguridad atentamente la gente hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes desde las 15 horas 30 por arena tv chino restaurante venga y viva una deliciosa experiencia con el mejor sazón de arenillas disfrute de nuestro acogedor rincón gastronómico mientras deleita su paladar con nuestra variedad de platos como caldo de bolas guatita caldo de pollo corvina frita ceviches especiales jugosas carnes y frescos mariscos sus pedidos al 0984 777 125 deguste su paladar visítenos ahora mismo en la avenida raúl frías aguirre donde será atendido con toda la amabilidad por su gerenta yaqueline jiménez chino restaurante almuerzos y más porque nuestro deber es mantenerlos bien informados porque las voces de las autoridades no se escucha que nos ayudaran también con las calles arena tv canal 2 retoma sus espacios informativos con dos emisiones no se pierda de lunes a viernes el noti informativo de las mañanas desde las 7 horas 30 y arena noticias emisión estelar 19 horas 30 arena tv siempre en la noticia para más de el primer internet de ultra alta velocidad el servicio es importante por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50 50 renuévese con más internet internet y tv cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas le ofrecemos internet con el nuevo sistema jipón 4g de ultra alta velocidad mediante fibra óptica contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo disfrute de nuestros planes estudiantiles familiares empresariales contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada óptima y de calidad llámenos o escríbanos al 0 964 074 065 correo electrónico info arroba más tv punto site nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio san vicente junto al subcentro de salud si usted es abonado de arena tv la instalación de internet es totalmente gratis aproveche nuestra promoción más de más de el mejor servicio de internet y tv cable en arenillas mientras estás alegremente disfrutando la señal de arena tv cable y de repente que no te pase esto evita el corte de tv cable y sigue disfrutando de la señal que te brinda arena tv arena tv más que simple televisión fin de espacio publicitario nuevamente con ustedes televidentes amigos aquí con nuestra invitada de hoy la jefe política del cantón que para que nos amplie la información así brevemente el caso de la mesa técnica de que se iba a implementar acá en la cuca era precisamente por las inquietudes de los productores de arroz pero como ya hubo una solución a nivel nacional gobierno y los directivos nacionales de los productores de arroz eso ha quedado en tiempo de espera en stand by pero usted cree que pudiera pudiera insistirse en realizar la mesa técnica para en ese caso ya sería conocer más de cerca los problemas que más adolecen este sector productivo que es tan importante porque el arroz es como es plato de toda mesa en el Ecuador así es la reunión quedó pendiente puesto en una primera reunión que se tuvo un domingo en el polideportivo de la parroquia La Cuca con cerca de 80 90 agricultores que se sienten afectados y están en su justa razón de hacer reclamo puesto que no se respeta el precio de la gramínea hay muchos intermediarios no respetan el precio final entonces ellos necesitan que el gobierno tome medidas y se comprometan con el sector agrícola se propuso una mesa técnica de trabajo con las autoridades como gobernador director del MAJ aduana policía nacional fuerzas armadas intendente prefectura y van a Ecuador para juntos dar a conocer sus problemas y que las otras autoridades las den soluciones entonces la mesa técnica no es un hecho incierto sino un hecho que en un momento se va a cumplir así es se va a dar hay el compromiso y si usted le pone énfasis a eso lo va a lograr porque usted es la autoridad representante del ejecutivo de manera que los directores distritales de cualquiera de las instancias del estado tendrán que responder a las expectativas que usted le genere y en el caso de teníamos el tema pendiente igual de los migrantes y también del contrabando déjame preguntarle a la jefe política en el tema del contrabando porque es uno de los problemas que le afecta a los productores agrícolas de nuestra zona pero así brevemente porque el tiempo se nos está yendo ¿ha tenido usted alguna generación de alguna expectativa ahora mismo con estos operativos en cuanto al contrabando por decirle hechos reales ¿han capturado tal vez algún contrabando de productos venidos del Perú de forma ilegal digamos no de momento no se ha detenido ninguna detención pero se ejerce control se ejerce control se van a seguir ejerciendo pues lo que son operativos o sea la aduana también sale de sus cuarteles a hacer recorrido en la frontera también cabe recalcar que en nuestro cantón se van a implementar cinco cámaras de videoseguridad del 911 entonces hablamos del casco urbano no tanto solo del casco urbano sino lo que es chacras carcavo sí gracias por la corrección así es así es estaban parece también trabajando con los famosos ahora los drones bueno parece que en algún momento pero si las son cinco cámaras de videoseguridad que van a ser implementadas sobre todo en este tramo donde existe bastante el contrabando y usted conoce quizá perdón que te interrumpí igual usted conoce tal vez que se estén utilizando senderos por lo que llamamos la reserva ecológica hay senderos que se están utilizando hay conocimiento en una reunión pues que mantuvimos no se puede erradicar eso hay que erradicarlos pero con más personal policial con más personal porque aquí estamos hay poco personal y tiene que ser con personal policial más armado y con más contingente o sea a veces la misma comunidad se presta para facilitar esas movilizaciones muchas veces exactamente lo que pasa con los bares clandestinos en nuestra ciudad y cabecera parroquial correcto hablemos de carcabón de guavillo quebrada seca la parte del viveo todo eso puede ser zona de paso de contrabando y por más que la policía no quiera hacer es complejo pero controlarse yo creo creer de una sola persona no es un hecho real pero ya los militares ya deben hacer dejar ese esa forma de que fuimos preparados para la guerra ya no hay las guerras ahora son geológicas ahora son actuales para controlar un poco más los pasos ilegales para de esa manera generar una reactivación económica y darle una mejor seguridad económica a los agricultores y precisamente los militares hacían recorridos permanentes en la frontera cuando teníamos problemas bélicos con los vecinos y eso lo digo porque yo fui con Cristo y también me tocó hacer recorridos en la frontera del suroccidente de mi cantón por asunto tiempo señora doctorita bueno poco tiempo usted también en sus funciones pero tiene que usted ya trabajar contra el reno e ir visualizando los problemas que tiene el cantón hemos hablado de la migración bastante migrante aquí en el cantón bastante venezolano no queremos decir eso que que hay que sacarlos pero sí educarlos irlos corrigiendo regularizarlos no tanto regularizarlos sino quitarles esa forma media vericosa media chuta que ellos quieren poner su voluntad en tierra ajena ¿qué acciones usted cree que se pueda tomar en ese efecto? así es nosotros este tema también nos como le digo tenemos bastante compromiso con lo que es Fuerzas Armadas Policía Nacional y Comisaría Nacional hemos conversado de articular operativos donde se llega a estos sectores hay lugares donde existe población o donde residen ellos y exigirles que respeten las normas de convivencia no las normas de convivencia tienen que ser respetadas por todos y si ellos están viviendo en nuestro cantón arenillas que respeten que eviten disturbios que eviten peleas que eviten hacer exceso de bulla que respeten que formen parte del buen vivir de nuestro cantón y esto se dará a través de operativos estando en todos los sectores y estamos prestos a continuar con esto lo que es haciendo conciencia con todas estas personas y quienes no la mendicidad venezolana en la calle con la popular con el caramelo con un niño en brazo con un niño en brazo o van casa por casa y que se podría hacer ahí de parte de ustedes como autoridades con movilidad humana trabajar con movilidad humana y en ese caso en anteriores meses también vi que se realizaban unas con otras autoridades en donde no permitían que estas personas realicen la mendicidad o que se envíen a los niños a pedir dinero en los comedores o esto no permitir eso sino más bien incentivarlos a que busquen un trabajo seguro a que vivan de una forma digna porque no está no se se coge el niño en el brazo y en todas partes en todas las provincias cuatro de la tarde ya están con el niño en el brazo en la esquina no se va y si ustedes dicen bueno hay que trabajar no quieren trabajar señora comisaria estamos a punto de terminar el programa algo que quiera agregar brevemente bueno aprovechar el espacio pues para de antemano agradecer a todos quienes dieron su voto de confianza el domingo 11 de abril por el gobierno del encuentro el gobierno del cambio por nuestro presidente Guillermo Lazo Mendoza agradecer a quienes estaban indecisos y dieron su voto de confianza y a quienes no lo fueron de esta tienda política o de apoyar al señor Guillermo Lazo invitar a que formen parte del gobierno del encuentro que juntos vamos a salir adelante que seamos parte de la solución y no del problema que seamos hagamos conciencia y participemos del plan de vacunación esto nos reactiva de una manera pues segura volvemos a nuestras actividades normales pues uno de los gobiernos principales del gobierno del encuentro es la transformación en el sistema nacional de salud entonces invitar a que todos seamos parte de la solución mano del problema que nos unamos que juntos salgamos adelante y unirnos nosotros pues estamos predispuestos a escuchar sugerencias a mejorar nuestro trabajo y también pues estamos a la predisposición de todo lo que quiera la ciudadanía arenillense siempre y cuando siempre buscando el bien de la ciudadanía buscando el bienestar de ellos en el grado de credibilidad le cuento le comparto la información los partidos y movimientos políticos están en el peldaño más abajo del último en credibilidad de la ciudadanía y yo le aplaudo a usted porque no alabó al partido ni al movimiento sino al gobierno que ha sido electo en este caso el presidente Guillermo Lazo todos somos parte del gobierno nacional todos todos nos tocan unos momentos difíciles pero yo sé que con la bendición de Dios vamos a hacer una cosa que se me está jampando ¿cómo va la vinculación que mató la política municipio? así breve breve no va bien cada uno respetando su sitio su trabajo y más bien yo bueno tengo pendiente una reunión con el señor alcalde con el ingeniero Edwin Regel puesto que hay hay muchas cosas por hacer aquí en lo que es por ejemplo el hospital básico de Arenillas hay cosas que hacer y necesito que él se comprometa también para dar cumplimiento a esto el día de hoy se encuentra en una reunión en Guaquillas con todos los alcaldes de la provincia del Oro están en Guaquillas apenas tengo esta información relevante yo creo que en cuál tercera necesidad que le invitemos nos comunique y le abrimos el espacio claro así es el compromiso es mutuo y cada uno respeta las decisiones cada uno no estoy para interferir el trabajo de otro ni dañar ni ser obstáculos sino más bien estoy para articular acciones que vayan en beneficio de la ciudadanía de todas maneras si lo vamos a considerar pues el alcalde es del partido de gobierno si nos sacamos ventaja en ese sentido porque creo que ya vamos dos años ya no tenemos uno sino dos dos años tenemos ya de alcaldes suposamente le tocó momentos nos está debiendo el alcaldes para el voz de pueblo para la gente nos está debiendo el alcaldes creo que ese será otro tema una situación un poquito complicada que nos todos tienen que cumplir su función si así es también las puertas del canal están abiertas para en otro momento pues seguir dialogando hay muchos temas que topar un agradecimiento a nuestra audiencia por habernos permitido estar en sus domicilios y escuchar a la flamante jefa política del catón la señora Diana Gaona Medina y a ustedes recordarles que este programa se replica el día jueves al mismo año gracias 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 a usted señora jefa política gracias a todos gracias a los directivos de este prestigioso canal Comerza Arena TV gracias a la ciudadanía arenillense por permitirme llegar a sus hogares y un abrazo inmenso y mi gratitud y compromiso es con ustedes Música Música Gracias por ver el video.